Sentada, sentada Bonnie, sentada, sentate, sentada, ah muy bien Muy bien titita, muy bien, quieta ahí, quietita ahí Que linda que es la perdita, que linda que es Bonnie Bonnie, muy bien Bonnie Hop, ahí, Bonnie, hop, acá Hi Rufa, I'm back Now I'm at the lesson, this is where I live It's really beautiful, it's kind of nasty out today But the sun's finally coming out I just woke up a little while ago And I was taking a walk on the beach I can't wait for you to see it Especially when the weather's nice Fíjale que es un mirlo ¿Te querés quimale un poco? ¿Quimale un poco? Sí, sí, ya lo acabe Es un mirlo, mirá ¿Qué? Es un pajarito Ese, mirá que lindo que es ¿Este que es como azul? Es un mirlo Es un mirlo Mirlo ¿Un mirlo? Mirlo ¿Qué le mandaste? ¿Le mandaste eso? Todo Cuidado Cuidado, Bonnie Cintia Cintia Mirá para acá Acá, Bonnie Bonnie Tiquita Mirá Acá, mirá Vení Vení acá Bonnie, vení Venga acá Sentada ahí Sentada Sentada ahí Sentada Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Bonnie 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 ¡Ahhh! Vean que linda la laguna es ¿No es alucinante? A ver, soltala, a ver qué hace A ver qué hace con las vaquitas Mirá Bonnie y las vacas, mirá Ah, viene esa camioneta, agárrala hasta que pase Vení Bonnie, vení acá, agárrala, agárrala Agárrala que la va a matar un auto Qué laguna, qué impresionante ¿Verdad? 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 A ver, soltala, a ver Mirá Bonnie, mirá Mirá, mirá Mirá allá Bonnie, las vaquitas, mirá Allá Bonnie, allá Dale Bonnie, dale Dale Bonnie, dale Andá Andá Vaya, vaya Dale Bonnie, entá Ayudale a pasar Dale Bonnie Sí Ayudale, y sacale la correa que va a salir corriendo Por el de arriba, levantale Dale Bonnie, dale Bonnie Dale Bonnie Dale Bonnie Dale Bonnie Dale Bonnie Está en el Tero, eh El Tero, la cosa Es que hay huevo de Tero, viste Ya se va a agarrar los caballos, eh Gracias por ver el video 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 Cuidado Gracias por ver el video Gracias Gracias